La inseguridad no es contra la verga, la puta ciudad, está bien que vivas de tu trabajo, pero no vengas a chingar la madrida, toda esta gente trabaja aquí y tienen días que no comen, para que te aguantes, cabrón. La inseguridad no es contra la vida, la puta ciudad, está bien que vivas de tu trabajo, pero no vengas a chingar la madrida, toda esta gente trabaja aquí y tiene días que vivas de tu trabajo, pero no vengas a chingar la madrida, toda esta gente trabaja aquí y tiene días que vivas de tu trabajo. Señora mi cámara Señor, mi cámara Es mi cámara ¿Tiene la memoria? ¿Se la sacó?